Oilo, oilo nada más Como siempre y marcando las diferencias El agua seca, potosina, veré, costana y del jense Y la cama en mi peca, si señor Saca a la chica pa' bailar El saludo, allá para Ana Fernández A la amiga Zayani García, familia Lara, tu madre de Pinaigra Para tu padre Carlos, en Canto Canitaico A la familia Coronel, amigos De Santa Rosa, Chico Namel Allá para Juan Ahí estamos amigos, vamos amigos Gozo mi cumbia La música, la mitad, el estilo y el sabor Allá por esa pan de Saragosa, donde se baila y se goza Esto Saca, 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 saca Saborcito Y ya por los amigos de Cancionistas Saludos Amigos de Querétaro Allá por Tunica Y toda la República Mexicana Gracias por su apoyo Hey, hey, hey Hey, hey Palmas arriba diciendo Hey, 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 hey La condena, el estilo y el sabor La visión musical ¿De quién, de quién? De J.B. Plaster Instructo Mirada De ese monte del grande Patron Sánchez No se confunda El estilo original Sa, 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 sa Rico Hoy, 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 hoy Allá por la Cris y Abel, que salga saludos A Sopre Traco, el J.D.L. A mi gente de Odecan Blanchino Y ese es el ritmo Celestial Ya dijo, ya dijo Celestial ¿Con quién, con quién? Grupo Mirada La visión musical De J.B. Y se va Pero bailando, sí, señor Claro, claro Bailando y gozando Ese pasito, Peter Ándale, mi gente bonita Que bonita es la bonita Bailando y gozando Ese es el gran pasivo evento Muchísimas gracias A ver con todos Miquel